Mi cara no es ni medio normal, pero es que mi voz, o sea, escuchadme mi voz. Buenos días, florecillas, lo siento mucho por si me ahogo, si no os hablo bien, porque estoy malísima. Estoy pasando la gripe. Y estoy malísima. ¿Qué os voy a contar? Porque hay una epidemia en España que seguramente tú que me estés viendo la habas pasado, tus hijos o tu marido, tu novio, tu madre o tu padre, porque estamos todos fatal con los virus de este invierno. Pero bueno, aquí estamos sobreviviendo. Y estos días los he grabado precisamente porque estaba más malita. Hoy he vuelto a pegar un poquito otro capuzón, sobre todo con los mocos, que no tenía antes y ahora a menudo de golpe. Y ha sido horroroso. Y me hago un poco porque los tengo un poquito bajos. Y como soy asmática, pues enseguida me agobio y me ahogo un poquito. Bueno, venía a contaros que me han llamado a la puerta esta mañana y he recibido una colaboración que llevaba esperando desde, creo que principios de diciembre. Y tenía muchas ganas de enseñaros porque con esto viene sorteo. Y con sorteo pues viene ganador y con ganadora pues a todo el mundo le gusta ganar un sorteo. Y como sabéis no soy muy fan de hacer sorteos en mi canal, no me gusta mucho. Pero con cosas así creo que es necesario y creo que es una muy buena idea. Y os voy a enseñar el paquete. Mira. Mondarina y naranja. Pues son, si no me equivoco, son 3 kilos de cada. No me hagáis mucho caso porque mi cabeza con los virus no da pa' mucho. Pero me han llegado una caja de mandarinas y una caja de naranjas para probar de una frutería online que se llama Torres. Pues os dejaré toda la información por aquí de todas formas y si vais a mi Instagram también la tenéis. Y que pronto habrá sorteo así que seguidme en mi Instagram porque pronto tendréis un sorteo de un lote igual que este para vuestra casa. Y mira que ahora mismo a mi color resfriado me viene de lujo porque estoy todo el día comiendo mandarinas. Así que voy a probar las vuestras y a ver que tal están. Y doy el ojo crítico como siempre. Tengo muchos mocos y mucho frío. Y me tengo que ir a trabajar. Bueno, actualización de estado. Sigo hecha unos mocos andantes. Y ahora tal que también. Con fiebre yo hoy ya no tengo fiebre. Bueno, mira que ojeras amarillas tengo. Esto no me va a matar, esto no me va a matar. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Otra. ¿Estás malita? ¿Sí? ¿Dónde te duele? ¿En la mano? Siempre le duele la mano. Y nada, vamos a hacer algunas cosillas de la casa. Hoy libro. Así es que voy a tirarme todo el día en pijama, pero me voy a ir a andar. ¡Hola! Me voy a ir a ir a andar un ratito después de comer. Que me de... Se me remuevan todos los moquillos y salgan todo. Y por lo demás, pijama, sofá, manta, peli. Y así va a ser el resto del día. Loli, ¿qué tienes, sueño? Lola, toma. Toma. ¿A la calle? Bueno, pues actualizo un poco estado. No se ha grabado casi estos días otra vez. No sé. Pero bueno, mi abuela está un poquito malita en el hospital. Y bueno, pues no he tenido ánimos ni tiempo físico, la verdad, para grabar. Ni nada nuevo que he hecho, así que pueda... Relevante que os pueda interesar. Así que por eso, básicamente, no he grabado. Y nada, venimos de cogernos otra vez medidas para el carnaval. Y nada, yo hoy es domingo y entro a trabajar a las dos. Así que son casi las doce. Prácticamente voy a comer en breves. Estoy un poco ordenando un poco el molde del salón. Y papá está arriba, limpiando toda la parte de arriba. Está con el aspirador y los cascos. O sea que no se ha enterado ni que hemos vuelto. Y nada. Y Ada está con mucha tos. Con mucha tos, pero bueno, nos han dicho que era la última fase de la gripe, la tos. Así es que nada, inhaladores y paciencia. ¡Buenos días! ¡Qué idea que ya está buena! Alma se quiere ir así al cole. ¿Qué hacemos? ¿Te quieres ir así al cole? Sí. Pero bueno. ¿Quieres una bailarina? ¡No! Bueno, vamos al cole y a trabajar. Y hoy salgo prontito, así que hoy tenemos cosas que hacer esta tarde. Vamos a hacer alguna cosita, que ya veréis. Ya hemos vuelto. Bueno. Chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una manualidad del circo? Vamos a hacer una manualidad del circo, ¿verdad? Sí. ¿Tú has hecho el circo en clase? Sí. ¿Y qué, eras un payaso? Sí. ¿Una payasa? Sí. ¿Y cómo lleva la nariz pintada? ¿De payasa? Así. ¿De qué color? Loco. ¡Muy bien! ¿Vamos a hacer un payaso en un papel de plástico? Sí. Espérate, que hagas a mí. En primer plano. En primer plano. En primer plano. En primer plano. La nariz. La nariz de payaso. ¿Qué? ¿Se ha tirado un pedo? Alma. Alma, ¿te ha tirado un pedo? Alma. ¿Te ha tirado un pedo? No. ¿Qué peste? Bueno, voy a hacer una colaboración muy chula, que es esta de aquí, que lo iréis viendo en los blogs próximos y os haré una reseña también en Instagram cuando la pruebe y de verdad me guste. Es como una especie de pulsera, un monitor de actividad para los animales. Es decir, si tienes perro, pues te mide la actividad diaria y te dice, según su raza, peso, etc. edad, pues si necesitas salir más, si necesitas salir menos, etc. etc. Y también tiene localizador. Es decir, que si tienes, bueno, es para perro y gato, pero sobre todo para gatos, este tema del localizador, ¿sabéis el problema que hemos tenido con Neco tan grande del tiempo que se escapó tanto? Pues nos habría servido para saber dónde está. Es una aplicación en el móvil que te la descargas y es de Vodafone. Y nada, pues lo probaré y os iré diciendo qué tal me parece, lo iréis viendo por aquí. De momento solo vamos a poner a Lola a ver qué tal. Ada. Ada. ¿Qué te has hecho en la cara? A ver. Ada. 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 ¿Ha bebido un zumo? Sí, me ha terminado. ¿Me ha terminado? Muy bien. Ada a dormir. Ada a dormir, muy bien, venga. ¿Tú también a dormir? ¿Te has venido el zumo? No, no quiero ser youtuber tan pronto. ¡Yo! Por fin me siento. Por fin. Papá, voy a día, ¿eh? Qué locura de día, de verdad. Es un poco empañados. A ver. Pues las peques no hacen más que poner el dedo ahí y os mancha. Pues nada, ha sido un día muy productivo, pero no he parado. Y no me he sentado. Así que acabo de sentar el culo. Son las nueve y pico, nueve y media o así será, más o menos. Nueve y media. He cenado una empanadilla chilena de queso. Para los que seáis de allí, que sepáis que vuestras empanadillas molan mucho. Están muy ricas. Y nada más. Voy a convencer a papá para ver la serie que empecé ayer. Que me encanta. Como termine eso ya es muy tarde. Se llama Black Mirror. Mirror, Black Mirror. Algo así. Y nada. Que chapo blog. Blog, blog. Y otro día más. Que nos vemos en los próximos. Y nada. Lo de siempre. Que os podéis suscribir. En Instagram, en Youtube. Le des a la campanita. No os perdéis nada. Estoy muy iluminada. ¿Qué ha pasado? Y nada. Que os mando un besito muy grande. Y papá otro. ¿Verdad papá? Ah, cigüeña.